El mundo es muy pequeño, señor presidente, y eso más pequeño este pobre país. ¿Quién hubiera dicho que nos jodería si los átomos nos tocó compartir? Nos han quitado tanto que ya no hay ni miedo, ya no quedan ganas ni de respetar. Con todo el respeto que usted se ha ganado, dejé de huevear y empecé a trabajar. Somos millones los dueños de historias que bajo mentiras quieren ocultar. Aunque no parezca, si lo decidimos y ahora nos movemos, ustedes caerán. Caerán, caerán, en pedazos caerán, 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 y del cielo lloverán. Todas las lágrimas de los caídos se volverán ríos que los van a ahogar. Esto no se trata de buenos y malos, se trata de desenterrar la verdad. Somos millones los dueños de historias que bajo mentiras quieren ocultar. Aunque no parezca, si lo decidimos y ahora nos movemos, ustedes caerán. Caerán, caerán, en pedazos caerán, 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 y del cielo lloverán. Caerán, 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 sobre el campo caerán, 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 y este pueblo crecerá. Y así este pueblo crecerá, pero ustedes caerán, caerán, caerán.